¡Hola Susamen! Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, Andrómeda, una latina en Alemania. Hoy es 9 de agosto, viernes, y creo que mi cara lo dice, me siento un poco cansada, más bien muy cansada. La semana pasada no hubo ningún tipo de estreno, porque precisamente he estado tratando de balancear mi vida profesional, mi segunda carrera y otros hobbies que tengo, y no les pude grabar ningún video, aparte de que mi invitada se va a ir a Rumania, y no concordaban los tiempos, pero las cosas importantes que tengo que decirles acerca de los seguros que pueden contratar, de todo lo que es el proceso migratorio, obviamente se los tengo preparado, y pues es contenido de valor, que espero que en algún momento les sirva en su proceso migratorio. Me atrevo a hacer un pan de zanahoria justo ahorita, mientras les grabo este video, porque, como les digo, me está costando un poco de trabajo dedicarle más tiempo a mis hobbies, y justo ahorita que me voy a sentar a pelar zanahorias para hacer el pan, para hornear un panecito, pues, ¿por qué no grabarles un video acerca de lo que está sucediendo? Lo que les podría ayudar, y lo que, pues sí, lo que está sucediendo no tanto en mi vida, porque supongo que eso no es tan importante, pero el contenido que sí les pueda servir, ¿va? Si se dan una vuelta a mi canal, van a darse cuenta que el último video que publiqué fue acerca de un Iwabalsun, Iwabalsunshine, que es un carnet que te da tu doctor de cabecera, para que puedas ir a otro doctor especialista. Por ejemplo, mi cita para el dermatólogo es el 6 de noviembre. Sí, el 6 de noviembre yo marqué desde julio para ir al dermatólogo, y julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses. Entonces tengo que esperar cuatro meses para ir al dermatólogo. Pero bueno, hay cosas más de urgencias, como por ejemplo, si quieres ir al ginecólogo, que eso es muy importante para las mujeres, pues, que no tengas que esperar cuatro meses, cinco meses, ¿no? Bueno, aquí en Alemania, un Iwabalsunshine, como se trató el video anterior del estreno, es para doctores o de los oídos, otorrenolaringólogo, oculistas, dermatólogos, dermatólogas, y hay algunas clínicas de ginecología más especializadas. En este caso, yo fui a una. Les voy a platicar por qué eso me pasó a mí, y si tú ves este video, estás en México, tienes hijas, o planeas tener hijas, o estás en Latinoamérica. Oh, puede ser como mi caso, que yo nací en México, yo viví en Estados Unidos, y me mudé por segunda vez de país aquí en Alemania, ¿no? Bueno. Hay unas cosas que les voy a platicar. Espero que, si están viendo este video, que son mujeres, si son hombres, pues, la información puede que les sirva, puede que no. Resulta que en México hay una vacuna que no es obligatoria. Aquí en Alemania, sí, esa vacuna es obligatoria. Se la ponen a los 12, a todas las niñas a los 12 años. También a los hombres, pero no es obligatorio. De hecho, desde el 2001, ya es más común que los hombres se la pongan, pero a todas las niñas alemanas le ponen la vacuna del VPH a los 12 años. ¿Por qué hablo de esto? Porque, precisamente, hay muchas enfermedades de transmisión sexual y, realmente, yo... Se me cayó algo. Yo fui al ginecólogo porque, pues, siempre me chocó, ¿no? Bueno, en Estados Unidos no lo hice porque era muy caro, pero aquí en Alemania mi seguro lo cubren. Entonces, yo me he ido a checar casi cada tres meses, cada seis meses. Entonces, voy y lo chido era que mi ginecólogo era español, entonces, el doctor... El doctor Pacios, creo que sí lo puede decir, no se enojaría. Ah, era súper cool porque me puede hablar en español, ¿saben? Pero el doctor Pacios ya se jubiló, entonces, hay otra ginecóloga que se llama Miriam Tender y fui con ella precisamente porque tuve unas dificultades en mi endometrio. Y, precisamente, está bien raro porque tengo dos opciones. O sea, si eres mujer, te recomiendo que si empiezas a haber anomalías, no lo dejes para después porque solamente tenemos un aparato reproductivo. Uno. Y si algo pasa, si algo te va a fallar en ese aparato reproductivo, puede que te lo tengan que remover, que te puedan quitar algo. Hay muchos tratamientos que te ayudan a quitar, por ejemplo, los miomas, a quitar quistes. En mi caso, yo jamás he tenido mioma, no he tenido un quiste. Gracias a Dios. Pero mi problema es un poco genético por, o sea, es propenso al cáncer por parte de mi abuela. Cáncer del endometrio que le dio cáncer y de eso se murió. De mi bisabuela, no de mi abuela. Pero, pues, la genética en sí me jugó a mi favor, ¿no? Entonces, hay cosas que puedes evitar. No te estoy diciendo que si te pones una vacuna nunca te vas a enfermar de eso porque eso no es lo que dice el doctor y tampoco soy médico. Yo me formé en negocios y estoy estudiando enfermería, entonces no te podría decir exactamente el cáncer del endometrio porque se surge o porque da. Pero, en mi caso, es porque hay ciertas vacunas que te protegen contra ciertas enfermedades. Y aquí en Alemania, la vacuna del BPH es obligatoria para todas las niñas alemanas. O sea, desde que cumplen 12 años, se las ponen, ¿no? Creo que esa vacuna no te la cubre el seguro. De hecho, yo la tengo que pagar porque yo no la tengo. Pero, por el amor de Cristo, si estás en México, si estás en Latinoamérica y tú tienes tu cartilla de vacunación y no ves esa... Seas hombre o mujer, no importa. Y no ves esa... Esa vacuna en tu cartilla de vacunación, cómprala. No es barata, no sé cuánto cuesta en México, pero si eres hombre dirás, ay, o sea, yo solo transmito, pero 8 de cada 10 mujeres se ven afectadas por algún tipo de infección que el hombre se la transmite a la mujer. Entonces, no se trata de que seas virgen o no, o de que hayas tenido un exnovio que tuvo más novias y hayas tenido sexo con él sin protección, porque el condón no te protege de enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces te dicen que sí, pero mi genocóloga dice que no. Entonces, por ejemplo, supongamos que tu esposo te cuernió. Es muy común en México. Y de repente, pues ya se reconciliaron, se perdonaron, y él se acostó con otra mujer que tenía una infección y te la pasa a ti. En el hombre no se nota tanto, a menos que sea herpes, eso es muy visible, o a menos que sea sida. También inmunológicamente se ve visible, porque todo tu cuerpo empieza a tener cambios, porque obviamente te empieza a enfermar de todo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que los hombres te contagian, 8 de cada 10 lo tienen, en México. No tengo otros datos. Yo hablo de México porque soy mexicana y tal vez ni siquiera lo sabe y te lo transmite, ¿no? Entonces, este tipo de infección lo que hace es se anida a tu sistema inmunológico y si tienes algún tipo de anomalía en tus células, te las va a empezar a cambiar. Bueno. Yo tuve que hacer algunas cosas aquí en Alemania. Tengo 29 años, nunca he tenido un bebé. No me he embarazado per se, o sea, no, nunca he parido. Entonces, lo que me dijeron fue tienes algunas anomalías en el endometrio, esto no es, o sea, no es infección, lo revisaron, me hicieron un procedimiento un poco doloroso, pero es propenso a cáncer. Entonces, o me quitan esa parte del endometrio, pero si me quitan esa parte del endometrio, al momento de que yo quiera tener un hijo, no lo voy a poder tener. No, o sea, puede tener riesgos de aborto espontáneo antes de los tres meses, precisamente porque ahí no hay una parte del endometrio, va, que es como el cuello. Entonces, la otra opción que me dieron es tomar tratamiento. El tratamiento no te garantiza que no te dé cáncer, pero bueno, a lo que voy con esto. fue una noticia muy fea, o sea, sí estaba como triste, de hecho estaba muy triste, por eso no, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir yendo a clases, tengo que seguir con mi vida, pero que te digan a tus 29 años, ah, sí, mira, o te operamos y te quitamos esa parte del endometrio, o, pues, tienes un tratamiento para que tus células no cambien y no luchen contra tu sistema inmunológico, pero eso no es una garantía de que no tengas cáncer de endometrio. Entonces, pues, así está la situación. Yo le pregunté a mi ginecóloga por qué pasa esto y me dijo que es común en las mujeres mayores que haya cierto cambio, o sea, que tus células cambien, se empiecen a multiplicar de diferente manera y tengas lesiones. Yo no soy ginecóloga, pero me he informado y puede haber muchos variantes de BPH, de síndrome o de la infección del papiloma en mano. Yo me hice unos estudios y aquí dice que yo no lo tengo. Si lo tuviera, yo creo que es normal porque nunca me vacunaron. En mi familia no me vacunaron. Entonces, es como cuando te ponen una vacuna de la influenza, por ejemplo, o del COVID. Es para que tu cuerpo conozca qué es eso y se proteja. Para las siguientes enfermedades, yo trabajo con mucha gente con COVID en el hospital todo el tiempo, todos los días. Y yo no sé qué onda con las vacunas, pero bueno, me dijo la ginecóloga que precisamente por eso aquí en Alemania las vacunas contra el síndrome del papiloma humano es obligatorio para hombres y mujeres a partir de los 12 años. yo no tengo esa vacuna. Y también me dijo que bueno, la vacuna te protege pero no es 100% barrera. Otra cosa que también influye es que a mi edad, o sea, tengo 29, ya voy para los 30, yo no he tenido hijos. Entonces, en cierta manera, no es garantía tampoco, o sea, no hay un porqué per se, pero puede que porque no he tenido hijos pues también haya un cambio ahí, ¿no? Mis ovarios están bien, si quisiera congelar mis ovarios lo podría hacer. De hecho, ni siquiera estoy segura si lo voy a hacer o no. Justo ahorita no tengo planes de tener hijos porque quiero hacer más cosas y un hijo es mucha responsabilidad y aparte tengo problemas con respecto a la moral de que hay muchos humanos en el mundo, de que hay muchos sin hogar, de las cosas que quiero lograr, pero la verdad es que todas mis amigas o amigas cercanas o personas que estudian conmigo o ya tienen dos hijos o van, están embarazadas y yo no he tenido bebés y también fue una noticia fuerte porque soy mujer y siento que a toda mujer le nace el sentido maternal, ¿saben? El sentido de algún día voy a tener mis hijos y así y sí lo he sentido, sí he sentido ese sentido maternal, pero también tengo una parte muy consciente en mí, el hecho de realizar más cosas, de comprar una casa primero, de tenerle, tener algo que ofrecerle porque lamentablemente yo amo mucho a mi familia, pero hubo muchas cosas que yo no tuve, o sea, yo crecí en un pueblo, eso es algo muy personal, pero quisiera compartirlo porque yo crecí en un pueblito que se llama Teteles de Ávila Castillo, no porque nací ahí sino porque mis papás se mudaron y en cierta manera yo quería hacer otras cosas y en el pueblito donde estaba no había y precisamente mis papás por no tener los recursos pues no pude tomar clases de chelo cuando quería, tomar clases de violín y yo es algo que no quisiera para mis hijos, o sea, ahorita estoy en Alemania, está muy bien la calidad de vida y todo, pero tener un bebé ahorita es mucha responsabilidad y estoy estudiando una segunda carrera, no lo sé, hay mucho debate con respecto a esto, con este diagnóstico ni siquiera sé si voy a tener hijos o no, fue una noticia muy fuerte y si eres mujer pues y que te digan que te digan ah, mira, te podemos operar pero si te operamos el riesgo de que no tengas hijos es casi 100% seguro y pues de tus medicamentos tampoco te vamos a decir que no te va a dar cáncer pero al menos te va a dar más tiempo, ¿no? Fue un choque porque no fumo, no tomo, tiene mucho tiempo que no bebo botada de alcohol, tiene demasiado tiempo y tengo una pareja estable, o sea, no es como de que me voy al antro y que aquí hay demasiado, o sea, carnalmente y mundialmente hablando aquí hay mucho alemán que quiere una latina, ¿saben? Y obviamente puede haber encuentros casuales pero no los he tenido y me he como esforzado en el ejercicio y todo como para que me digan tienes riesgo de cáncer y estoy tomando tratamiento ahorita es difícil de aceptar y por eso no les había grabado un video propio, por eso me había sentido muy triste y había quitado, o sea, había dejado mi canal de lado, fueron 15 días, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. Un aprendizaje para las chicas, hablo desde mi experiencia, es la segunda vez que me mudé de país, no dejen la salud para después, o sea, es muy difícil, yo cuando era menor de edad nunca fui al ginecólogo porque mis papás nunca me llevaron al ginecólogo, mi mamá nunca me llevó, mi papá tampoco nunca me llevó, la primera vez que yo fui a un ginecólogo fue a los veintitantos, cuando estaba en Puebla, fue una vez y la segunda vez fue aquí en Alemania y, o sea, ya tenía 27, ¿no? entonces, en Estados Unidos como les dije, nunca fui, en cierta manera es difícil nivelar, en Puebla fueron años difíciles para mí porque tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero bueno, eso no es como la historia que quiero contar, simplemente es parte de por qué pasó esto, supongo que pues no se vio antes hasta ahorita, y solo vacúnense, o sea, si ya están grandes, tienen más de 30, nada te va a garantizar que tu marido no te ponga el cuerno, te lo digo yo, en serio, o sea, no es que mi marido me haya puesto el cuerno, no, pero conozco gente muy cercana, cercana, cristiana, que le puso el cuerno a su esposa y muchas veces la mujer no tiene nada que ver con lo que le está pasando adentro, acuérdense que nosotras, o sea, en el encuentro sexual, nosotras tenemos las de perder porque todo lo que viene hacia adentro se queda adentro y no es como que se pueda lavar, simplemente se pueda sacar, no es como la sangre menstrual, ¿saben? Todo lo que entra, es que es extraño, pero ya somos adultos, todo lo que entra en la vagina se queda en cierta manera ahí, el pH, el semen, o sea, tengan cuidado, no se metan en cualquier cosa y con esto me refiero a cualquier hombre. Algo que yo hice con Frank y se va a escuchar muy raro, pero yo le pedí a Frank una constancia de que no tenía enfermedades sexuales, le pedí como que se hiciera un chequeo y que me mostrara precisamente como un certificado médico de que no tenía ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Yo se lo pedí a él, ¿no? Porque es mi pareja estable, pero hay muchas mujeres que no lo hacen y de hecho a mis ex tampoco se los pedí, a dos anteriores que tuve jamás se los pedí, eso lo vine a aprender acá. O sea, una cosa es que te diga no tengo nada y otra cosa es que tú le pidas un certificado del médico donde dice que ya se hizo todos los estudios habidos y por haber y que no tenga ningún tipo de enfermedad sexual. Yo se lo hizo a Frank y él no tiene nada, entonces no puedo decir que lo que me pasó fue porque me contagiaron, porque yo no tenía esto el año pasado, simplemente se desarrolló y es lo que quiero que entiendan. Puedes tener una anomalía que te hayan pasado alguien más y que se desarrolle con, o sea, en el tiempo. Es como, es como el herpes, por ejemplo. El herpes viene y va, pero no se va, o sea, viene y va porque se ve visible, pero en cierta manera es parte de ti. Y yo me chequé el año pasado, o sea, desde el año antepasado, que estoy aquí en Alemania cuando tenía 27, voy cada tres meses, cada cuatro meses, cada tres meses, así. Y el año pasado yo no tenía nada y justamente todo se dio desde marzo. En marzo yo me mudé de departamento, creo que se están celos con T, y me llegó, aquí todos por corrupos están, me llegó una carta a mi antiguo domicilio, yo no la vi, entonces cuando fui con la nueva ginecóloga me dijo, esto es urgente. Y bueno, lo demás ya se los conté. ¿Qué podemos aprender de mi historia? Vayan al ginecólogo, cualquier persona les puedo poner el cuerno, así que no se confíen, si eso de la confianza es muy difícil, pero bueno, si ya saben que su ex o su pareja o su esposo o su novio les puso el cuerno con otra mujer y aunque haya usado condón no tengan intimidad porque el condón no te cubre de enfermedades. ¿Por qué? Porque aunque los fluidos se queden en la bolsa, el contacto de piel con piel es simplemente es como cuando te contagias de influencia, de COVID, es el virus, ¿saben? y eso fue lo que me dijo mi ginecóloga y bueno, también el shock de que la vacuna del virus del papiloma humano aquí es obligatoria, yo me vengo a enterar de eso, fue un shock porque pues yo le pregunté a mis papás, oye, yo nunca me acuerdo que me la hayan puesto y pues yo no la tengo, ¿no? obviamente no es pública, es privada, inviértanle, inviértanle a su salud, si son papás, si son papás, hagan lo posible por vacunar a sus hijas, a sus hijos porque normalmente la mujer siempre es contagiada por un hombre, no quiero estigmatizar, pero por estadística, los hombres son más promiscuos, se meten, tienen más de una pareja sexual, el hecho cristiano o o espiritual de tener una sola pareja sexual, es lo ideal, claro, pero seamos honestos que los hombres, la mayoría de los hombres no solamente tienen una pareja sexual y al final la mujer es la que paga las consecuencias de todo eso porque el hombre no es como que ah, tienes cáncer de endometrio, ah, o por ejemplo que tengas miomas, ¿no? es, normalmente es cáncer de próstata y es mucho después, no es cuando eres joven y al final si tienen una pareja en México si la conocieron no me importa dónde la conocen que les diga ay, sí, no tengo ninguna enfermedad, no le crean, pídanle que se vayan a los estudios si no le quieren invertir eso creo que no lo cubre el seguro irse a hacer estudios de sangre irse a hacer estudios de, pues para ver si tiene alguna infección y si no quieren invertir en él no es la persona correcta no estén con él pídanle eso antes yo se lo pedí a Frank y me siento muy satisfecha por haber hecho eso tal vez no me siento tan satisfecha porque mis ex pasados no se los pedí es algo que yo también hago acuérdense si van a hacer algo si van a pedir algo ustedes también lo tienen que dar ustedes también lo tienen que hacer y bueno esto es lo que ha pasado lo que vamos a aprender de esto es si estás en México si tienes hijas si tienes hijos pones la vacuna del papel humano son tres no son gratis invierte si tienes una relación o si te gusta alguien si te enamoraste de alguien pídele que se haga exámenes de pues para ver si tiene algún tipo de transmisión sexual si ya estás casada no quiere decir que tu esposo te sea fiel siempre obviamente cada persona tiene pasado y es difícil que haya perdido la virginidad contigo ¿no? es una moneda al aire entonces no te arriesgues simplemente dile quiero que te hagas unos exámenes y pues dependiendo de eso podemos proceder o no aunque tú seas virgen no importa o sea no se trata de ti se trata de que los dos estén sanos la otra si te mudas de país como yo que me he mudado dos veces cuando estés en el primer país una vez que saliste de tu país natal donde vas al dentista donde tienes todos tus doctores como de confianza invierte también yo en Estados Unidos nunca fui al ginecólogo y eso estuvo mal porque como no lo cubrí a mi seguro dije ay o sea no lo voy a pagar pero la salud va primero así que ya saben esperamos que pues no me dé cáncer que no se me desarrolle lo que traigo y pues que sea la voluntad de Dios ¿no? ya si tengo o no tengo hijos creo que al final es difícil ver el futuro pero bueno así es esto seguir con la vida echándole ganas a todo y esta es como el video de hoy pero también en serio por favor por favor no dejen su salud para después nos vemos en el próximo contenido besitos no dejen no dejen no dejen no dejen no dejen